Música Sin tapabocas porque así no suena la voz, así no suena la voz Bueno mi gente, saludos cordial Aquí con las tres gracias Contando cosas buenas Y lo que se hace ¡Nada! ¡Ahí! La buena música tropical Vivo en un subjuntorral Un mundo torpe donde nada es clara En sus redes atrapa Está en mi mente pero no a mi lado Ella sabe que toda mi vida en sus manos la tiene Y a pesar de tanto sufrimiento la espero y no viene Sigo tan enamorada Son como la soledad Es mejor olvidar que inocentemente amar El amor y el dolor son como la soledad Cuando llegue a los amores a dejar dolores solo diles que no Que ya no vale la pena A las tres tantas cadenas por amor Cuando llegue a los amores a dejar dolores solo diles que no Que soy un hombre cualquiera Corre sangre por mis venas por amor Que indiferente eres Pero te amo Vivo en un subjuntorral Un mundo torpe donde nada es clara En sus redes atrapa Está en mi mente pero no a mi lado Ella sabe que toda mi vida en sus manos la tiene Y a pesar de tanto sufrimiento la espero y no viene Es mejor olvidar que inocentemente amar El amor y el dolor son como la soledad Cuando llegue a los amores a dejar dolores solo diles que no Que ya no vale la pena A las tres tantas cadenas por amor Cuando llegue a los amores a dejar dolores solo diles que no Que soy un hombre cualquiera Corre sangre por mis venas por amor Vendando González Ese soy yo ¡Qué nota! Chiquito pero sabroso ¡Cómo no! Eso dice mi esposa Yo no sé Algo me ve, algo me ve ¡Melissa Mejía! ¿Cómo te quiere papá? Esos sabores de garzón Te golpean en el alma y el corazón Esos sabores de garzón Solo dejan sin sabores amor y dolor Con la buena música, claro que sí Seguidamente voy a hacer un bolero que quiero cantar aquí, un bolero maravilloso Venga ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? ¡Muy bien! ¡Con Fernando! Ay Fernando, la falta que nos hacía la música aquí en el programa No te imaginas lo que se siente poder tener un artista como tú hoy Sigo cantando, me siento buena cosa Mira, hagamos una cosa Si quieres, yo me paso por acá Tú te sientas y nos acompaña y conversamos un ratito O yo mejor usted se sienta y me voy atrás No hay problema Pero es que, ¿sabes qué? Haz así porque yo ahorita me voy por allí Ok, ok Ay no, Fernando, de verdad que he dicho Que hoy nuestra palabra es privilegio Y qué privilegio contar contigo Bendito Dios Bendito Dios Muy bendecido Muy feliz Disfrutando de la vida De mi familia Tras la situación Pero que Seguimos para adelante Seguimos para adelante Ya tuvimos la oportunidad De que ese bicho nos pegara Fue Más bien leve Pero de todas maneras Sin ningún No repercutió en nada Un poco de molesta en los pulmones Pero que Tras una terapia respiratoria Pudimos salir adelante Recuperado al 100% Afortunadamente Gracias a Dios Me preguntan también Que si tuve secuelas Y lo que yo digo Yo en ese sentido No lo quiero decir aquí Porque no me conviene Pero tiene algo que ver Con la dedicatoria Que mandaste ahorita Chiquito pero sabroso Yo digo que para nadie Para ninguno Para ninguno Ha sido fácil Esta situación En el mundo Toda esa pandemia Y toda esta locura Del COVID Pero posiblemente Para los artistas Ha sido De lo más difícil O sea El único sector Que no ha podido salir Con normalidad Han sido ustedes Los artistas ¿Cómo la vas llevando ahora? Es el crémio Más perjudicado Porque Porque la vida nocturna El entretenimiento Todas las empresas De luces, sonido Restaurantes Bueno El entretenimiento en general Ha sido muy golpeado Pero Pero no sé No sé Hoy por hoy Pues hace poquito Hicimos Antier Hicimos un plantón En donde Le pedimos al gobierno Al alcalde Y al gobernador Que por favor Que fueran un poco más flexibles Para poder Hacer Hacer vida nocturna Pues yo no me imagino Aunque lo he hecho Cantando a las 12 del día Cantando a las 12 de la tarde 12 de la tarde Lo he hecho además Pero de todas maneras La gente siente más la rumba Como en la noche Y pues La situación del metro La situación del servicio público Todo el mundo Como dice toda mucha gente Es que creen que el bicho Sale en la noche Claro Porque como viene de los murciélagos Que son animales nocturnos Ya le metiste política Eso Ya le metiste Más o menos No, no lo he visto Hay uno que dice Claro Como es de los murciélagos Que no sale por la noche Por eso es que la noche No se puede Ay, ay, ay Entendigo Todo De la noche Ni quiera nos explicaron Bueno, Fernando Te quedas que nosotros Íbamos preparando El siguiente tema Que nos vas a dar ahorita Un bolerito ¿Quién quiere un bolerito? Vamos a hacer un bolerito Y yo me siento Sin darte un beso Como no vas Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un caso deportivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me eche un bude Se me hace urgente Ando buscando Entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien Que me quiera Por siempre Que me siente en realidad Como soy Ese alguien Que me des un cariño La que sea Venga a mí Por favor Liberación Un recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez Cada vez que me descuido Como un caso deportivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Eso es Casi Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien Me ayude Se me hace urgente Ando buscando Ando entre la gente Quien me quite este dolor Todo venga Busco a alguien Por siempre Y que me acepte en realidad Como soy Ese alguien Que me des un cariño De la que sea Venga a mí Por favor Que alguien Me diga Cómo Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien Me ayude Se me hace urgente Ando buscando Entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien Que me quiera Por siempre Y que me acepte en realidad Como soy Ese alguien Que me dé su cariño De la que sea Venga a mí Por favor ¡El mejor! ¡No, no, 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 no!